Estamos de regreso en Entornos con Ramón Piezan. Nuevamente ya con ustedes en la línea se encuentra el amigo Carlos Manuel Sabini, que tiene un tema muy importante, creo yo, que son las opiniones de los expresidentes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas felicidades a la victoria. A ti también, mi querido Ramón, con un abrazo. Un año menos, un año más. Un año más o un año menos escribí por ahí. Todo depende. Efectivamente, el tema de la opinión que Reforma Público ayer sobre tres expresidentes, Salinas, Fox y Calderón, me llamó la atención que no jalaran a Peristiu, no sé por qué. El punto está en que de las opiniones de los presidentes, pues el que tiene más empaque indudablemente, a pesar de los pesares y de nuestras diferencias, Salinas. Aun cuando los fondos que él pone, que él califica con maneras elementales para ser presidente, pues no los cubre ni él mismo, a pesar de que él se sobrecalifica en todo siempre, pues no, no da la ancha. Entonces, quiero decir qué es lo que dice Salinas en primer lugar. Dice que me parece, estoy hablando en la lectura de él, que el lado profundo cambia en el contexto nacional e internacional, respecto al inicio de los 90, no debo ofrecer consejos ni recomendaciones muy importantes, se la pasa recomendando toda la vida, y ahora qué le pasó. El punto está en que sus bases, el perfil que él delinea, ahí te va a agárrense a mares de radioescuchas. Estabilidad emocional. Sobre el particular, pues yo creo que él es el menos indicado para darle estabilidad emocional, quizás sea porque él habló, a través de su atrevo, el gerro, Otto Granados, ahora titular de educación, de la SED, dijo que hablar con el orante de López Obrador, es sinceramente un acto, pues, deleznable de Granados, es un tipo que ya tiene mucha cancha, como para andar haciendo ese tipo de numeritos. Pero si hablamos de estabilidad emocional, pues se ve que ve la misma del compa allá, o del compa de Salinas, porque hay que acordarse de aquel asuntito de las cismietas, en su casa, que se pusieron a jugar a los soldaditos y el fusilamiento. Entonces, pues, no hay que descubrir para arriba, pues, dicho de otra manera. Luego dice que debe tener una amplia experiencia internacional, me imagino que se refería a la de él, pero si vamos a esas, pues, muy poco, el MIR no la tiene tampoco. Una profunda preparación, pues, si le llamamos preparación a tener 10 títulos, y 10 doctorados, y 10 maestrías, pues sí, pero si no tienes ninguna virtud, como siquiera como policía de tránsito, o como edil, o como regidor octavo de Imbuctú, pues yo no sé a qué le llama profunda preparación. A una de larga y diversificada trayectoria del servicio público, pues eso depende si de esto se le llamamos los que son tazakimbakis. MIR tiene cinco secretarías por las que ha desfilado. Verdadera vocación de servicio, válgame Dios, honestidad probada, aquí sí que ya no puede ser, no sé, yo creo que se nos está burlando, no sé por qué, por qué me arriba esa de conocer esa historia. Conocimiento de la historia, pues eso también está muy difícil de que lo logre, con autocontrol, vigor, autodisciplina y buena fe, híjole, así como sincera capacidad y autocrítica de identificarse no con los enojos, sino con sentidas y profundas aspiraciones. Híjole, eso de la autocrítica, pues yo no la he visto, quién sabe desde cuándo, no sé a qué se refiere el compañero Salinas, pero eso lo dice. Y dice, es la hora de ofrecerle al electorado respuestas sin engaños, válgame Dios, eso lo dice el manipulador principal que ha tenido este país, y sale con eso, no obstácanico. Luego, el hombre de, de lato vacío, el hombre de Guanajuato, se suelta el pelo, que también se le da un balazo en la pata, dice, los obstáculos que tiene el próximo presidente son, poner fin a la corrupción y la impunidad, santo Dios, acabar con la violencia, válgame, cambiar el régimen político, Dios mío, pero si él es el principal impulsor de que no se cambie nada, así que pues ese balazo pues, él no pudo haber llegado a la presidencia, atendiendo sus mismos parámetros. Y el compa Felipe Calderón, bueno, pues es para qué platicamos, pero tenemos que, que, que citarlo porque ni modo, dice que nuestra visión es integral, me imagino que le está pensando en ser otra vez presidente, a través de Margarita, pero pues eso está más, más, está tan la cola de una venada en drama, la verdad. Queremos un médico seguro, próspero, justo, limpio y democrático, Chihuahua, para ello hay que igualar las oportunidades, en salud, en educación, en infraestructura y servicios, reorientar nuestro desarrollo hacia la sustentabilidad, y construir un estado de derecho, él le partió el cuajo al estado de derecho, ya se olvidó de eso, Dios mío, no, no, no puede ser, da la, da la impresión de que nos estamos refiriendo a otro país, o a otros expresidentes, pero estos tres, pues la verdad, la verdad es que no, no saben de qué están hablando. Eh, yo pienso que en el caso de Felipe, pues se puso frente al espejo, y, pues, dibujó lo que, su real saber y entender que hace el tiempo y poco, por lo que se nota, se aprecia, pues no, no corresponde a una realidad, que la que tienen los mexicanos. Entonces, no nos queda más que llegar a, arribar a una conclusión, eh, lo que estos señores dicen, es, hagan lo que digo, no hagan lo que hice, y eso, pues este, pues es muy chistoso, hacer la voluntad de Dios en las muras del compadre, ¿no? Sí. Es el equivalente, pero de ahí en fuera, después de que desbarataron al país, después de que lo metieron a un, a un tremendo carril de neoliberalismo económico, de que no podemos salir, ahora nos vienen a salir con que van a las recetas mágicas, pues la verdad, la verdad, hay que tener muy poca vergüenza, o no tener vergüenza, según, según sea el, el parámetro, la óptica con la que se quiere ver el problema, pero eso es muy serio, si eso son los, las experiencias, que tres personajes de la vida pública mexicana, están dándole, al candidato, porque los tres están de acuerdo, salvo Calderón, que quiere que sea Margarita, pero que no va a ser, entonces, pues Fox, está ya, eh, entregado el cuerpo y alma, al PRI, y a Peña, por supuesto, no se diga a Salinas, pues entonces, ¿cuál es el panorama de opinión? ¿Dónde está la, la imparcialidad que pudiera pedirse en sus tres personales? No existe, simple y sencillamente. En fin, lo que digo, Carlos Manuel, Carlos, te digo una cosa, estos tres, haya sido como haya sido, fueron presidentes. Pues sí, pero, este, las condiciones son las que, yo pienso que ahora son diferentes, pienso que la población está más politizada, y está más informada, ya no podemos estar pensando en votar por el partido de los tres colores, de la banderita, ya, ya es otra, la historia es otra, y las condiciones son otras, las circunstancias son otras, las desgracias también son otras, tenemos, muchos, muchos, pero muchos, problemas, como para poder hoy, empezar a, a engañar al público. No podemos, no podemos verle la cara a la ciudadanía, jugándole el dedo en la boca. Así es, mi querido Carlos Manuel, pues bienvenido al año, bienvenido a este México nuestro, que aquí nos tocó vivir. Así es, un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo. Y cuando vamos a un corte, regresamos en un momento.